Hey como estan todos estamos aqui en Noticias WTF y hoy estamos a martes 2 de mayo del 2017 y tenemos 4 noticias en un mismo video vamos con la primera que nos traslamos a Atlanta en los Estados Unidos resulta que el viernes por la tarde pues se paralizó la actividad del aeropuerto internacional Hartsfield Jackson y especificamente en la terminal 2 y todo fue porque una mujer se encuerdó y empezó a recorrer los pasillos gritando e insultando a la gente los pasajeros algunos reaccionaron con temor y recaso pero otros se cagó de risa y estaba filmando con sus smartphones y estaba cagándose de risa detrás de la cama los polis trataron de cubrirla con una manta a la lady aeropuerto versión gringa pero no tuvieron éxito finalmente después de varios intentos fallidos lo redujo y lo detuvo pero no reveló su nombre ni el motivo de sus actos solo sabe que había comprado el pasaje en efectivo unos momentos antes de quitarse la ropa y luego lo traslado a un hospital donde se va a realizar una evaluación psiquiátrica si quieres ver el vídeo te dejo en la descripción vamos con la siguiente que nos traslamos a Otumba en el Estado de México resulta que hubo un zafarranco en la edición 52 de la feria nacional del burro con un saldo de 10 personas lesionadas ocurrió el fin de semana luego de que se realizara la carrera principal y alguno de los asistentes iniciara con los reclamos luego de que no estuvieron de acuerdo con el verdicto final de la premiación los ánimos se caldearon lo que provocó que varios de los asistentes comenzaran a darse de putazos y en cuestión de minutos se generó el bailongo el zafarrancho la bamba pues elementos de la comisión estatal de seguridad ciudadana o las seis intervinieron y lograron detener el zafarrancho al final el que ganó la carrera fue un burro llamado tlachiquero que premió con 12 mil pesos en tanto en segundo lugar compartió dos burros llamados poliburro y chinelo con 5 mil pesos mientras en tercer lugar fue para el burro burribus con 3 mil pesos si quieres ver el vídeo te dejo en descripción vamos con la siguiente que nos traslamos a italia resulta que la cantante Emma Marrone fue objeto de abusos por parte de un bailarín mientras estaba ensayando en el programa a Michi Di Maria de Filippi algo de que el propio programa ha calificado como broma el vídeo del suceso fue publicado a través de facebook en la página del programa oficial en el vídeo que ya se hizo viral se ve mientras Marrone canta el bailarín que la acompañara empieza a tocarle las piernas el culo y las tetas así como besarla en el cuello mientras que ella le está diciendo que un poco menos que no lo haga demasiado y después de lo cual empuja al bailarín a pesar que el show asegura que no se trata de una cosa de que es una broma los usuarios ha criticado por permitir un incidente como este si quieres ver el vídeo te dejo en descripción y vamos con la última que van a ver un debate en los comentarios y nos traslamos a los ángeles resulta que la banda eagles va a demandar al hotel california que está en la ciudad de todos santos y todo porque usó el nombre de una de las emblemáticas canciones el grupo denunció su inconformidad porque los dueños del hotel california alienta activamente una supuesta relación entre el hotel y su rola los músicos criticaron que se vendía mercancía con el nombre de su rola lo que generó confusión en varias páginas de internet el grupo dice que los acusados llevan a los consumidores gringos a creer que el hotel california que está en todos santos está asociado con el grupo de eagles y entre otras cosas sirvió como inspiración para la letra de la rola de hotel california lo cual es absolutamente falso el juicio ocurrirá en una corte federal según los medios de comunicación el hotel california de todos santos que está en baja california sur inició operaciones en el año de 1950 pero en el año 2005 una pareja canadiense que se llama john and david stuart se hizo del inmueble y comenzó a usar el nombre de la canción que ya sabes que creo que ganó el grammy en el año de 1977 si quieres ver no digo que ustedes qué opinan de esto déjenme en los comentarios iba a decir de vida pero no hay vídeo y bueno hasta aquí con las noticias del día de hoy si te gustan por favor de like o agregar favoritos suscríbase a mi canal suscríbase a mi canal secundario sígueme en twitter que es arroba david portal a y nos vemos en el siguiente vídeo y ahí nos vemos chau